Hola, bienvenidos a Chocola de Pimienta, yo soy Vanessa Hernández y hoy te traigo una receta súper especial que ustedes pidieron muchísimo a través de mis redes sociales y fue este pastel de terciopelo púrpura. Es un pastel que va en degradado por dentro de lo más oscuro a lo más clarito de púrpura, relleno con una espectacular mermelada y decorado con french macarons y flores cristalizadas. Vas a ver que aunque parezca complicado, es súper mega fácil de hacer, como todas las recetas que hacemos aquí en Chocola de Pimienta. Lo primero que vamos a hacer va a ser el pastel. Coloca en la batidora la mantequilla y el azúcar a crema súper bien. Luego vamos a agregar los huevos. Primero vamos a agregar las yemas de huevo y cuando estén bien incorporadas vamos a agregar los huevos enteros. Esto va a ser la diferencia en la mezcla. Ahora que tenemos todo bien incorporado vamos a agregar la harina y todos los ingredientes secos, el polvo de hornear, el bicarbonato, vamos a mezclar bien y vamos a añadir ahora el yogur o la leche en dado caso y luego vamos a añadir la esencia de vainilla. Mezcla todo súper bien hasta que esté incorporado. Divide la mezcla en cinco y coloreala con diferentes intensidades de púrpura. Cuando tengas todo listo hornea de 15 a 20 minutos a 180 grados centígrados. Mientras se hace el pastel puedes hacer los french macaroons y también los pétalos de rosa cristalizados. Te dejo el vídeo de cada uno de ellos aquí abajo en la descripción del vídeo, así que no te estreses. Allí podrás ver todos los ingredientes y también el procedimiento completo. Ahora que ya hicimos el pastel lo tenemos enfriando y hicimos los pétalos, los macaroons, tenemos todo listo. Lo único que nos falta es el merengue. Entonces vamos a colocar en la batidora la manteca de vegetal, la vamos a ablandar y poco a poco le vamos a ir agregando el azúcar glas. Esto lo vamos a dividir en unos tres tonos más o menos, porque yo quiero como un degradé de violetas en mi pastel. Entonces vamos a batir y a ir agregando poco a poco el azúcar. Poco a poco, no vayas a hacer un desastre y vaya a volar el azúcar por todas partes, acuérdate de eso. Es muy importante que ciernes el azúcar glas antes para que no tenga grumitos, igual que batas la manteca un poquito para que no esté tan dura al momento de que le agregues el azúcar. Entonces vamos a ir poco a poco agregando esto y también vamos a agregar una cucharada de polvo de merengue, de este de Wilton, que esto lo que va a hacer es que le dé consistencia a mi glaseado. Yo se lo voy a agregar a el azúcar, lo voy a revolver muy bien y ahora sí voy a ir agregando más azúcar. Bueno, yo ya terminé de agregar todo el azúcar glas y lo que voy a hacer ahora es agregar mi esencia de vainilla que preferiblemente que sea transparente la vainilla, para que, sabes, no te manche así y que quede blanco el nevado y también voy a agregar un poquito de leche. La leche, si va a ser opcional, voy a ir agregándola poquito a poco hasta que yo vea que el nevado tiene la consistencia que yo quiero, que sea suave y que yo lo pueda untar sobre el pastel. Entonces, a seguir batiendo hasta que tenga la consistencia que yo quiero. Ahora que mi pastel ya está listo, lo que voy a hacer es que lo voy a colocar en una linda base para rellenarlo. Yo tengo acá mis pastelitos porque los hice un día antes y los envolví en papel film, los congelé para que sí estuvieran listos. Congela el pastel, es un truco súper espectacular, no se pone duro, no se seque en el refri y queda delicioso y como que si lo hubieras recién horneado cuando lo coloques aquí. Obviamente no vas a dejar el pastel 30 años en el congelador, ¿no? Pero con una semana que hagas las cosas con anticipación queda espectacular. Entonces, mira. Yo tengo aquí mi pastelín. Y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar primero el de vainilla, que es el blanquito, y lo voy a rellenar con una mermelada deliciosa de blueberries o de cranberries, de lo que tú quieras realmente. Esta es moradita, esta es de morazul, de esta marca que me encanta. La puedes hacer tú en casa, es súper fácil de hacer conservas, pero a mí me encantan estas mermeladas, entonces las uso siempre en todo. Puedes humedecer el pastel con un poco de syrup simple, si quieres, o un poco de leche como para darle más humedad, pero este pastel no va a durar un día. O sea, si vas a hacer un pastel para un evento, para una fiesta, para una boda o algo por el estilo, sí te recomiendo como humedecerlo, porque por lo general se hacen con un día de anticipación y se pueden tender a secar. Pero este pastel de hoy no pasa, así que si es para comerte tú en casa, pues así está perfecto. Entonces vamos a poner una capa generosa de mi relleno, ¿ok? Y voy a tratar de no irme tan al borde. Aquí me pasé, porque cuando yo le ponga el otro pastel encima, pues obviamente se va a arrimar. Entonces, ok, ahí tengo mi pastel. Puedes agregarle un poco de licor si así quieres, un poco de vodka o ron al pastel, para que tenga un toque así como que medio, ¿sabes? Pícaro. Pero bueno, ya eso es, eso depende completamente de ti. Este truco a mí me parece genial porque uno, por lo general, ¿no? Hacer todo de un solo golpe es como muy fastidioso. Entonces, así está mejor. Ahora pongo el otro pastelín. Acá. Y voy a agregarle otra capa de mermelada sustanciosa a esto. Esto es súper importante, que tenga bastante relleno, porque cuando lo piques, tiene que estar en todas partes. Tienes que sentir el sabor de todo esto. Entonces, vamos a ir agregando las capas de pastel para después enseñarte un truco súper espectacular para que se mantenga todo en su sitio. Ya tengo todo mi pastel montado. Entonces, para que esto se mantenga así, niveladito, lo que yo voy a hacer es con un palito de altura, se lo voy a meter acá, en el centro, y lo voy a dejar allí. Lo voy a llevar al refrigerador por unos minutos, unos 20 minutos, para que, obviamente, la mermelada se compacte y me quede bien, bien durito y así poderlo forrar y que no se me mueva absolutamente nada. Pero si no tienes tiempo para hacer esto, para meterlo en el refri, lo único que te sugiero es que le pongas más palitos y así se va a mantener duro y lo vamos a poder forrar súper bien. Vamos al refri. 20 minutos nada más. Forra tu pastel con una capa base de nuestro glaseado. Y bueno, ya tengo mi pastel forrado con la capa base, que es la capa como que recoge migajas y así ya se ve bonito porque se ven como que los toquecitos de púrpura, ¿no? Más el relleno, pero yo quiero hacerle como un degrade de color. Entonces, yo aquí tengo blanco de mi merengue, también tengo acá un poco de púrpura más intenso y este que es la base, que lo hice muy muy lila, lo coloreé con este, que son colorantes Wilton en pasta, de estos, que son súper buenos porque no me agrega humedad. Entonces, lo que voy a hacer es, con una paleta, voy a ir básicamente colocando arbitrariamente el merengue. Aquí no hay como que límite, no importa si sabes decorar pasteles o no, esto va a quedar bien, créeme. Vamos a colocarle mucho merengue, así y entonces puedes ir, ah, no tanto merengue, puedes ir alternando. ¿Sabes lo que me gusta de esta decoración? Que no importa si sabes decorar o no sabes decorar, te va a quedar bien. Entonces, le pongo un poco de lila oscuro por acá, le pongo blanco por acá, ¿no? Y así voy. Voy mezclando como colores que no me importen, como están puestos, porque lo que quiero es que se vea así como que, no sé, divertido. El pastel es divertido, hay que, voy a sacar esto de aquí porque está como incómodo. Lo que quiero es que te diviertas haciéndolo y veas que es súper fácil decorar un pastel, que no tiene ciencia, que igual te va a quedar hermoso, sepas o no sepas decorar pasteles, te va a quedar lindísimo. Entonces, vamos a terminar de ponerle toda la capa como que lila por encima para después, con el alisador, eso sí, vamos a esparcir absolutamente todo. Eso sí te lo recomiendo, que tengas un alisador a la mano porque te va a ayudar muchísimo a que el pastel quede genial. Si no, igual puedes hacerle una decoración súper fácil, así como que esparciendo el glaseado y con la espátula haciéndole como onditas y cositas así. Entonces, vamos a ir poco a poco arrastrando todo esto. Entonces, si ves que es mucho, limpias la paleta y sigues. Y así vamos. Y bueno, ya está listo y decorado mi pastel. Viste que quedó súper, súper lindo y fue mega fácil. Ahora le voy a colocar estos pétalos de rosa cristalizados que yo tengo acá. Ahora le voy a poner dos acá y un french macaroon. Y el french macaroon lo voy a pegar con un poquito de mi betún. Y así. Entonces voy a ir dándole la vuelta y voy a colocar cinco macarons y diez pétalos de flores. Y listo, ya quedó nuestro hermosísimo pastel. Espero te encante la receta y la hagas en casa. Ya viste que es mega fácil de hacer. Sí es un poquito laborioso, pero vale la pena. Todo el mundo va a quedar encantado con esta belleza. Te mando un beso y nos vemos en la próxima receta. Bye. ¡Gracias!